Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida Con Paulina Rivero Weber Un gran saludo a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos preocupados Los impactos del cambio climático en la salud humana, concretamente Y esto por supuesto desde el punto de vista de la bioética Y para ello vamos a contar con la presencia del doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz Y de manera previa como siempre vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM prepararon para ustedes El mundo se encuentra en un momento crucial para evitar una catástrofe ecológica que ya ha mostrado sus primeras consecuencias El aumento en el nivel de los mares El deshielo en los casquetes polares Huracanes cada vez más fuertes Así como olas de calor que producen sequías e incendios forestales devastadores Generalmente, al pensar en el futuro que nos esperaría si no actuamos para evitar que estos problemas crezcan Solo pensamos en versiones magnificadas de estos fenómenos Pero es necesario pensar en las otras consecuencias Aquellas que alterarán el estilo de vida al que nos hemos acostumbrado Por ejemplo, los estragos a la salud humana Cuyos efectos se clasifican en directos e indirectos Y se refieren a los daños físicos que una persona puede sufrir por accidentes relacionados A la exposición a fenómenos como inundaciones, huracanes, incendios forestales, ondas de calor o frentes fríos Y no estamos hablando de pequeñas consecuencias que afecten solo a un sector poblacional Ya que basta recordar la ola de calor que golpeó a Europa en 2003 En la que 11.435 personas fallecieron tan solo en Francia Los grupos más vulnerables ante fenómenos relacionados con el aumento de temperatura Son los ancianos, los niños y las mujeres embarazadas Seguidas de las personas con patologías crónicas cardiovasculares y respiratorias Pero los efectos no se detienen ahí Pues vivimos en una cadena tan bien eslabonada que cualquier fallo en la misma Produce un efecto dominó de problemas Como por ejemplo, las variaciones extremas del clima como las lluvias intensas o las sequías Las cuales repercuten negativamente en la fertilidad de los suelos de cultivo Lo que provoca una disminución en las cosechas y complicaciones en la distribución del alimento Teniendo como consecuencia hambruna y desnutrición Otro problema relacionado a esto pero que ya es bastante grave por sí solo Es la distribución del agua Que al ver afectada su disponibilidad y calidad Puede provocar de igual modo un aumento en infecciones intestinales y de la piel Debido a la falta de higiene Y en un efecto colateral existen las enfermedades infecciosas transmitidas por vector Es decir, que dependen de un organismo infectado que las transporte Como insectos, roedores o garrapatas Si sumamos a las lluvias el aumento en la temperatura y la humedad Se favorecen las condiciones necesarias para la reproducción y maduración de los vectores Justo como ocurre con la proliferación de mosquitos durante la temporada de lluvias Estas enfermedades ya representan una amenaza mundial Pues si bien ya se conocían Ahora empiezan a extenderse a zonas del planeta donde no solían verse Finalmente hay que considerar los impactos sociopolíticos del cambio climático Que ya podemos ver en la actualidad con los llamados refugiados climáticos Que son grupos de personas que han sido obligadas a abandonar sus lugares de origen Debido a los mismos cambios en el clima Estas migraciones masivas serán cada vez más grandes y frecuentes Y quienes se arriesgan a realizarlas Se lanzan a una marcha de precariedad y peligro Donde las enfermedades y los conflictos están a la orden del día Debido a la escasez de recursos Aunque todos somos vulnerables a estos cambios Existen territorios que debido a su posición geográfica A su estilo de vida y a las condiciones sociales Se encuentran en mayor riesgo que otros Al interior de cada nación Los grupos más pobres y marginados Serán los primeros en resentir sus efectos Después le tocará a los países empobrecidos Los cuales tendrán que lidiar con una atención sanitaria deficiente Pésima alimentación y falta de recursos materiales y humanos Debemos hacer todo lo posible por hablar con nuestros gobernantes Y hacerles comprender que la emergencia climática ya está aquí Y no tiene nacionalidad Es global Nos afecta a todos Y por lo tanto Todos debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para combatirla Les decía yo que estamos acá Con el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz Él es médico cirujano de formación Y profesor investigador Del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco Y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en bioética Y hoy se encuentra aquí para hablarnos de este tema ¿Cómo nos impacta en nuestra salud El cambio climático? Pues muchas gracias Por aceptar la invitación Jorge Este Bueno Pues el cambio climático Impacta a todo el mundo y todo el planeta Y nos tiene a todos muy atemorizados Pero concretamente me imagino que Hay cuestiones muy propias Y que ustedes pueden ver con mucha claridad en la salud humana Así es Así es ¿Y cuáles serían las, digamos, las cuestiones más preocupantes? Pues Efectivamente Al ser un fenómeno global Claro Pues primero Sería el impacto a nivel mundial Claro Y Y hay un concepto que Que se maneja poco en Con el gran público Pero que en el mundo académico es importante Sobre todo por un informe de este año Que es el concepto de sindemia 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 Probablemente Pues los escuchas Habrán Visto en algún medio El término Epidemia Que es cuando tenemos muchos casos De una determinada enfermedad En un momento dado En una determinada región Las enfermedades aparecen En todo el mundo Y cuando hay los casos Que esperamos que aparezcan Hablamos de endemias Son los dos términos más Comunes en epidemiología Pero la sindemia Habla de una sinergia Entre epidemias complejas Y A ver Vamos a aclararle a nuestro A nuestra audiencia Entonces tenemos por un lado La epidemia Sí ¿No? Este es un término que todos Conocemos Pero si nos lo explicas Brevemente Para que nos podamos ubicar Una epidemia Digamos es Es cuando tenemos Un número de casos De una determinada enfermedad En un determinado periodo de tiempo En un determinado espacio geográfico Que supera A los casos Que normalmente esperamos tener Ok Digamos es como Una epidemia está concentrada En un lugar Así es Así es Cuando hablamos de pandemias Hablamos de que El riesgo de que ataque A toda la población Exacto Es real o potencial Ok Entonces Este término relativamente novedoso Porque en la literatura médica Y de antropología médica Está desde los noventas De sindemia Es cuando hay una sinergia Entre diferentes epidemias O pandemias Que cada una va potenciando A la otra Y precisamente este año A principios de este año Una revista que es muy reputada En el mundo biomédico Lancet Publicó un informe Hablando de la sindemia Que tenemos Entre el cambio climático La desnutrición Y la obesidad Entonces Es efectivamente Preocupante Que la mayor parte Del mundo Este expuesta A estas tres Grandes problemáticas Unas que parecen A veces Como muy limitadas A lo individual Como la obesidad Y la desnutrición Pero que tienen que ver Con la distribución De la riqueza Las políticas públicas En salud Y que todo esto Pues se potencia De un modo negativo Con el fenómeno Del cambio climático Pero digamos Una sindemia Sería entonces La potencialización De epidemias Pandemias Diferentes tipos De enfermedades Pero su resultado Lo que no me queda claro Es cómo abarca Desde la obesidad Hasta la desnutrición Que son como Los dos polos ¿No? Sí ¿Cómo qué relación Tienen estas tres? Ajá Para acá Pues ha hecho Que como sabemos Todos Aumente la temperatura En el mundo La temperatura promedio Y esto ha hecho A lo mejor Hemos visto La cuestión De el hielo En los polos El deshielo Más bien Los incendios Tremendos Los incendios Terribles Que estamos padeciendo En este momento En pulmones Del mundo Entonces Eso parecería Como que ataca Solo A eso Que hemos denominado Medio ambiente Yo creo que Una primera consideración Que tendríamos que ver Es que No es que exista Un medio ambiente Y nosotros Sino que nosotros Somos parte del medio ambiente Esto De haber instrumentalizado De esta manera La naturaleza Que es una preocupación En bioética Tan importante Y tan contemporánea Pues es algo Que tendríamos Que tomar en cuenta Entonces Con este aumento De la temperatura Ya hay registros Yo tengo un artículo Por ahí publicado De hace una década Donde yo ya Bueno Reflexionaba Estas cosas En donde Por ejemplo Hay ciertas enfermedades Que hemos llamado Tropicales Porque epidémicamente Se distribuyen más Entre los trópicos Por el calor Por las condiciones Climáticas Con este aumento De la temperatura Pues esas enfermedades Ya no se presentan En esa franja Del mundo Sino que se están Extendiendo Hacia el norte Y hacia el sur Las enfermedades tropicales Ajá Entonces Países Que habitualmente No tenían No tenían Enfermedades transmitidas Por vector Que no tenían Dengue Que no tenían Que el mosquito Que produce Que produce el dengue Que es el vector No aparecía En el sur De Estados Unidos No aparecía Pues en el lado Europeo De la cuenca Del Mediterráneo Pues ahora Hay reportes De que está apareciendo Por allá Entonces ya hay Una afectación Directa En la base Biológica De enfermedades Infectocontagiosas Si a esto Le sumamos Que también Hay repercusiones En el suelo Fértil Por ejemplo Con estos Incendios En la capacidad Que tienen los pueblos Para poder sembrar Y cosechar Y así obtener Alimento Pues ya viene Después otra Cuestión a nivel Político De cómo se gestiona Ese alimento Y cómo se gestionan Estos problemas Que estamos viendo Por ejemplo Con el caso De los incendios Que pues una respuesta Política Local O a nivel global Adecuada Como que no Estamos teniendo Entonces si hay Esta mala distribución De alimentos Con una mala Política pública En ese rubro Con una mala Distribución De los servicios De salud Pues finalmente La gente que más Se afecta Pues son los pobres Entonces Claro Una cosa que Para no variar Por el lado Biológico Por el lado Político Por el lado Geográfico Siguen siendo Los pobres Los países Que están En los trópicos Pues siguen siendo Países menos Desarrollados Que los que Se encuentran Por arriba O por abajo De ellos Y por otro lado Aún en un país Desarrollado La gente Que no tiene Recursos Y por ejemplo Esto que dices El mosquito Que transmite El dengue Que por el cambio Climático Se está extendiendo A países Que antes No presentaban Esta enfermedad ¿No? Pues afectará Seguramente En los países Desarrollados A la gente Que está en la calle A la gente Que no tiene Recursos Y que no tiene Atención médica Garantizada Por ser considerada Gente Digamos Ya sea Migrantes Eso Si 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 El primero Segundo Y tercer Mundo Está en todos Los países Claro Estas inequidades Son Pues terribles Desde el punto De vista De la justicia Otro tema También muy Muy de bioética Y claro Cuando uno ve Una persona Desfavorecida Desde el punto De vista Socioeconómico Eso repercuta En muchas cosas De que va a enfermar Si va a tener Acceso o no A servicios De salud Si va a tener Acceso a esos servicios Que calidad Tienen esos servicios Es decir Es una cadena De infortunios Las que llevan A que la gente Que tiene menos recursos En todos los países Y en los países Que tienen menos recursos Pues se vea más afectada Y por eso Se puede interpretar Que la potenciación De obesidad Y de desnutrición Se puede dar La obesidad Es un fenómeno Muy complejo Que tiene que ver Por ejemplo Con educación Si tuviésemos Una mejor política De etiquetado Pues a lo mejor Yo como consumidor Puedo ver Que es lo que me voy a comer Con una información Clara Transparente Apegada a la realidad Y no con una tabla En donde venga Una serie de porcentajes De moléculas Y de calorías Que a lo mejor Yo no entiendo Con letra de Aproximadamente Cinco puntos Como para no verla nunca Sí Entonces Claro Es una serie de cosas Que se van sumando Y que pues este En el caso de nosotros En México Que tenemos un derecho A la alimentación En el cuarto constitucional Pues parece que no se ve Tan favorecido Por otras condiciones Económicas De otra índole Ahora Tú nos platicabas Jorge De esta situación Me parece muy interesante ¿No? Como Así como el dengue No existía En ciertas franjas En donde no hay trópico Hay otras enfermedades Tropicales Que se estén también Extendiendo Hacia los lugares Donde antes no existían Hacia los lugares Menos calientes Incluso hacia los lugares Fríos O solamente Han ubicado El dengue El dengue fue de los primeros Eso Hay más literatura Con dengue Pero hay literatura Con otras enfermedades También transmitidas Por vector Y con enfermedades Parasitarias Entonces Es un panorama Epidemiológico Complejo Que además De que modifica Digamos De esa manera La realidad También es un reto Para la formación De los profesionales De salud En países desarrollados No suelen tener Como primera idea Diagnóstica Que un paciente Que tenga determinados Signos y síntomas Pues tenga una enfermedad De estas Porque no las han visto nunca Cuando migran Cuando viajan A un país tropical Dicen Bueno Si se fue por allá De vacaciones A una isla del pacífico Pues a lo mejor Trae algo Pero cuando es gente local Cuando se trata De un contagio Que no ocurrió Fuera Sino dentro De sus propios países Esto retrasa El diagnóstico Encubre el diagnóstico Se puede dar Un mal diagnóstico Y con ello Un mal tratamiento Entonces hay una serie De problemas también No solamente Por la distribución De los directores Sino lo que tiene que ver Con la formación De cursos humanos En los servicios de salud Claro Es una enfermedad nueva O son enfermedades nuevas En países que no estaban Acostumbrados a tenerlas Un poco como Como ocurrió En la conquista Que era Era una mortandad Altísima Porque unos tenían Unos bichos Y otros otros Y no los reconocían Y todas estas enfermedades De las que nos hablas También son enfermedades De la pobreza Porque la gente Que digamos Tiene todos los medios Materiales reales Para tener Limpieza Higiene Es muy diferente Que la gente Que vive cerca De agua Encharcada En donde habitan Estos moscos Que transmiten Estas enfermedades O es más fácil Contraer parásitos Así es La higiene De los alimentos Exacto Hay experiencias En países Con pocos recursos Como China En donde Pues con el uso De agua limpia Descacharrizar Es decir Quitar toda la basura Que puede contener líquido Donde se reproducen Estos mosquitos Uso de telas mosquiteras Pues es Un avance Para controlar Bastante bien Muchas de estas Enfermedades epidémicas Entonces Si uno piensa Que estas condiciones En los países desarrollados Las tienen también Pues solamente La gente pobre Pues si ve uno Esta continuidad En que quien se afecta Más Es quien menos tiene Pareciera ser Que esta es la amenaza Entonces Del cambio climático En la salud humana Es un enorme problema Porque tanto estigma Tiene este grupo De enfermedades Que incluso En bioética Y literatura Que se refiere a ellas Como las enfermedades Desatendidas Las enfermedades Olvidadas Pues porque precisamente No parecería ser Que como no pueden En este mundo Neoliberal Globalizado No pueden comprar Una prevención Como una vacuna O no pueden comprar Un tratamiento Hay menos investigación Menos atención Menos prevención Menos de todo Y por eso Se potencia También Qué interesante Entonces Se investigaría menos Dirías tú Jorge Se hace menos investigación En la patología En la patología De la pobreza Sí Que por ejemplo En los Grandes males De la De la riqueza Como Del desarrollo Podríamos decirlo Las crónicas Obesidad Hipertensión Diabetes Tienen bastante Tienen bastante dinero Invertido Industrias Porque su clientela Es gente con dinero Y que si no la pueden pagar A nivel individual La pueden pagar A nivel gobierno Las sistemas europeos Que compran Para toda su población Claro pues es Una cantidad enorme La que pueden Comprar Vía institucional Vía gobierno Y claro Para la industria Eso es fundamental Y cuando uno ve Los cuadros De antiparasitarios Que los hay Son menos La efectividad Es menos La toxicidad Es más alta Entonces Si hay una Desatención En ese sentido Y Por agregar Un poquito más A esto Y ver si Podemos cambiar Con otras ideas De justicia Los paradigmas A veces Parece que hablar De patología De la pobreza Me parece que fue Un gran logro En su momento Pero yo creo Que ahora Tendríamos que Empezar a cambiar Un poquito El chip Y hablar De una patología De una injusta Distribución De la riqueza Claro Porque parece ser Así como se ha Culpabilizado al pobre Por ser pobre Pues parece ser también Que al pobre enfermo Se le culpabiliza Por estar enfermo Y la verdad Es que no Si se distribuyera De otro modo Con programas De derechos Con acceso A servicios Pues muy probablemente No enfermarían Como enferman Ni morirían Como mueren Claro ¿Y qué hay De la migración? Porque yo imagino Que los efectos Del cambio climático Necesariamente Tendrán que estar Conectados Con esto ¿No? Desgraciadamente A raíz De la devastación De ciertas zonas Pues algunos pueblos Tendrán que migrar Seguramente Y al llegar A otros lugares Me imagino Que tendrán Que Que tener repercusiones En la salud No solamente De los migrantes Sino de La gente En general ¿No? Sí Hay Bueno La migración Es un problema Muy complejo A todo nivel A nivel personal ¿Quién termina migrando? Pues migran Los que no se nota Que migran Los que tienen Mucho dinero Y claro Y claro Pueden dejar todo Y se van a otro sitio A vivir Y no pasa nada Y los otros Que sí se ven De los que emigran Son los que no tienen nada Claro Porque finalmente Si eso Nada que tienen Ya no tienen acceso A ello Pues vamos a moverse A otro sitio Es lo de menos Quienes migran Menos Pues es la Esa llamada Clase media Que siempre es complicado Porque resiste Todo lo que puede resistir Esta gente Que ya de por sí Muy probablemente Tenía algún Algún problema previo Pues llega A otro entorno Epidemiológico Con otro tipo De acceso A los servicios De salud Y esto es una cosa Que también tendríamos Que ver a nivel De política pública Con estas migraciones Que seguramente Seguirán habiendo Con los fenómenos De los incendios Y más cuestiones climáticas Que estamos viviendo Pero también agregado A cuestiones políticas A cuestiones sociales El migrante Es alguien Que se Bueno yo lo veo Mucho en redes sociales Que se le ve mal Que se le Que incomoda Que una filósofa española Sacó recientemente Un libro Aporofobia En donde Ella dice Bueno es que No es que Que haya xenofobia No es porque sean extranjeros No es Un rechazo A lo diferente Sino a la pobreza Es un rechazo al pobre Porque claro Si bien en ese primer grupo De migrantes Que digo yo Que no se notan Si viene Una persona Pues muy rica Comprarse aquí Un departamento En la mejor colonia De la Ciudad de México Nadie lo va a notar Y nadie le va a decir nada Ni se va a ver mal Pero cuando vemos Esta gente Totalmente desfavorecida En las calles Pidiendo dinero Limpiando cristales Por una moneda Pues como que Que incomoda Incluso dice Adela Cortina Los pobres Incomodan Hasta en la familia El pariente pobre Nadie quiere tenerlo cerca Porque pues me voy a pedir algo ¿No? Entonces Ante este panorama Tan dramático Pues si pensáramos En los derechos De verdad Como derechos humanos Tendrían que ser Unos derechos Universales Esta gente Tiene necesidades En salud Se le tienen que cubrir Y pues lo que dice Nuestra constitución Es que los mexicanos Tenemos derecho A la protección A la salud Seguimos teniendo Una cuestión política Asociada a ciudadanía A territorio Y esta visión Más universalista De Proponer el derecho A la salud También tiene que ver Derecho a trabajo Derecho a alimentación Y luego viene Pues todos estos discursos Bueno Pero que hace el gobierno Con los locales Pues el gobierno Tiene responsabilidades Con los locales Y con los de fuera Si yo no digo Que la cosa sea Fácil Es de verdad un fenómeno Muy complejo Pero yo creo Que ya el hecho De que como sociedad Nos podamos sensibilizar A este tipo De problemáticas Pues nos haría Comprenderlas De un modo distinto Claro Porque aparte Las migraciones Van a crecer ¿No? Van a seguir existiendo Y más nos vale Tener una postura Adecuada Ante ellas Si no queremos Llegar a una sociedad Desastrosa ¿No? Sí Ahora Hemos hablado De estas enfermedades Que a raíz Del cambio climático Se expanden O a raíz De las migraciones Se expanden Hemos hablado De cómo afectan Fundamentalmente A los desposeídos A los que no tienen nada Pero digamos ¿Qué hay De la constante Creciente Del cáncer? ¿Podríamos asociar La contaminación El cambio climático Todo este fenómeno Mundial A estos casos De cáncer? ¿O más bien Antes no se Diagnosticaban Como cáncer Y simplemente Se morían De viejitos O de que les dio Un aire ¿No? Yo tengo la impresión De que el cáncer Ha aumentado mucho Pero no sé Si está en lo correcto Sí Pues están las dos cosas Efectivamente Cuando una determinada Enfermedad No se diagnostica Y de pronto Se diagnostica Parece como que sube mucho Eso pasó Con el cáncer Cervicuterino Cuando no había La atención De papá Nicolau Y cuando aparece El papá Nicolau Bueno Ya por lo menos Saben de que Están muriendo Con cáncer de mama Con cánceres Que tienen Pruebas de tamizaje Pruebas como para Suponer que hay o no Un determinado riesgo Y estos fenómenos Globales De contaminación Y de Modificaciones Por el cambio climático Seguramente Están afectando Hay pocos estudios Que hagan una relación Que integre Todos estos factores Pero hay algunas Experiencias Anteriores A estos fenómenos Que si demuestran Que el ambiente Es muy importante Los japoneses En Japón Que tienen una Determinada dieta Tienen muy bajo Índice de cáncer De estómago Y cuando llegan A Estados Unidos Y se modifican Sus condiciones Ambientales Y de nutrición Y de alimentación Tienen una incidencia De cáncer Igual que la de la Población norteamericana Entonces Si hay algo En el ambiente Que con estos fenómenos También de cambio climático Que no tenemos El acceso A la comida Que podían haber tenido Nuestros bisabuelos Más de campo Más orgánica Que ahora también Está poniendo Un tanto de moda Pues claro Con comidas procesadas Y con otro tipo De cuestiones Todavía ni siquiera Tenemos bien medido El impacto Que eso Va a repercutir Y bueno No va a ser Eso seguro Pues David Yo te agradezco Mucho Esta plática Como verás Es breve Se nos fue muy pronto Pero es muy interesante Saber que esto Está sucediendo Y bueno Pues todos nuestros Radioescuchas Escuchamos hablar mucho Del cambio climático Y de las repercusiones Que tiene en muchos aspectos Hoy hablamos de la salud humana Pero creo que podemos hacer mucho Creo que dejar de usar plástico Por lo menos el plástico Que se usa solamente una vez Dejar de usar plástico Dejar de contaminar Dejar de producir tanta basura Tratar de reciclar Comprar menos En general Comprar menos ropa Comprar menos todo Creo que es un buen consejo Sí, la verdad que sí Muchas acciones a nivel individual Y yo creo que todos podemos colaborar Un poco en ello Claro Y bueno Y nuestros gobiernos Porque haría falta Que también ellos Hicieran Cuando ya lo individual No da Pues de manera obligatoria Prohibir las botellas de plástico De un solo uso Sería una medida idónea Regresar al cristal Hacer algunas cosas Que se podría hacer Cobrar más impuestos A la gente que quiere utilizar Este tipo de cosas Que repercutan en estos problemas Sí, yo creo que las botellas de plástico De un solo uso Que son tremendas Y las bolsas de plástico De los superes Deberían estar completamente prohibidas Desde mi perspectiva Pero bueno, Jorge Pues muchas gracias Por esta plática Ha sido muy interesante Te lo agradezco mucho Muchísimas gracias Por la invitación Y bueno A ustedes les agradezco Haber estado con nosotros nuevamente Gracias a Marco Lubián Por su producción Y en controles técnicos Muchas gracias a Susana Trejo Escuchamos la voz de Gisela Ramírez En las cápsulas Cuyo guión contó Con la adaptación De Mario Conde A textos originales De Diego Dionisio Hernández Se despide de usted Su amiga Paulina Rivero Radio UNAM Y el Programa Universitario De Bioética Presentaron El Árbol de las Ideas Bioética Ciencia y filosofía Para la vida Con Paulina Rivero Weber El Árbol de las Ideas El Árbol de las Ideas El Árbol de las Ideas